Hoy nos encontramos desde la vereda Fátima, al oriente de la capital del país, donde los niños bomberitos vienen a disfrutar con sus héroes, del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. A mí me gusta ser bomberito porque me gusta cuidar los animales, me gusta que todos piensen que la naturaleza es buena y es el futuro de nosotros. Los bomberitos aprenden cómo cuidar el medio ambiente y por eso tienen una recomendación especial. La invitación es a que cuidemos los árboles, los animales, no arrojemos basura, vidrios cuando hace calor. Y en caso de emergencia, esto debes recordar. ¿Qué hago? Me agacho, me paro y empiezo a llamar. Al uno, al dos y al tres empiezo a avisar. Se viene la llama, yo corro y grito. Vecina, el fuego nos puede alcanzar.